Vamos a resolver este problema Hallar los extremos absolutos de esta función Valor absoluto de x cuadrada menos 3x más 2 En el intervalo cerrado de 0 a 5 medios La función que se da aquí es continua en este intervalo cerrado x cuadrada menos 3x más 2 es una función polinomial La cual es continua en todos los números reales Si se calcula valor absoluto de eso Nos da una función continua también en todos los números reales Por lo tanto la función dada es continua en este intervalo cerrado de 0 a 5 medios Vamos a expresar esta función De tal forma que no contenga barras de valor absoluto La definición de valor absoluto Dice lo siguiente Valor absoluto de x es x Si x es mayor o igual que 0 Es menos x Si x es menor que 0 Entonces El valor absoluto Que es f de x Valor absoluto de x cuadrada menos 3x más 2 Se puede escribir así En dos partes En la parte de arriba En lugar de esta x vamos a poner Lo que está dentro de las barras x cuadrada menos 3x más 2 Coma Cuando la x O sea x cuadrada menos 3x más 2 Sea mayor o igual que 0 Y acá vamos a poner esto Pero en lugar de la x vamos a poner la expresión cuadrática Sería menos La expresión cuadrática Coma Luego la expresión cuadrática Menor que 0 Vamos a resolver estas desigualdades Para encontrar Para que valores de x Se cumple esto Primero esta desigualdad Esta expresión cuadrática Se puede factorizar Como la multiplicación De dos binomios Que serían estos x por x X cuadrada Ese más 2 Lo puedo obtener como Menos 1 Por menos 2 Me da más 2 Y luego menos 1 Menos 2 Nos da menos 3 Que es el coeficiente de la x aquí O sea que si se desarrolla esto Me da esta expresión cuadrática Esto debe ser mayor o igual que 0 Tenemos aquí la multiplicación de dos cantidades De dos binomios Que nos dan mayor o igual que 0 Nos dan una cantidad mayor o igual que 0 Aquí se presentarían dos casos Cuando el factor x menos 1 Es mayor o igual que 0 Y el factor x menos 2 Es mayor o igual que 0 Al multiplicarse Ambos factores Nos darían una cantidad mayor o igual que 0 El otro caso Vamos a poner acá O Este caso En el que Ambos factores Sean Menores o iguales que 0 X menos 1 Es menor o igual que 0 X menos 2 Es menor o igual que 0 Y se multiplican cantidades así También nos da mayor o igual que 0 Menos por menos es más Estos son los casos que se podrían dar Para este caso Vamos a despejar x Aquí x sería mayor o igual Que 1 Este menos 1 se pasa para acá Y acá Y acá X sería mayor o igual que 2 El menos 2 se pasa para acá Se pasan esas cantidades cambiándoles el signo O sea que para que se dé este caso La x debe ser mayor o igual que 1 Y también la x debe ser mayor o igual que 2 Estas desigualdades Deben cumplirse al mismo tiempo ¿Para qué conjunto de valores de x se cumplen? Pues para este conjunto de valores de x Cuando x es mayor o igual que 2 Los números que son mayores o igual que 2 Los números que son mayores o iguales que 2 Son también mayores o iguales que 1 Puede razonar así Aquí tenemos el 1 Y acá el 2 Mayor o igual que 1 Mayor o igual que 1 Significa Así Mayor o igual que 2 Significa Así En esta región Se cumplen ambas desigualdades De aquí para acá O sea que la solución Para este caso es x mayor o igual que 2 Ahora acá Dejando la x sola aquí Nos queda Así Y acá queda Así Se pasan El menos 1 y el menos 2 De este lado Cambiándoles el signo Como se hizo acá X menor o igual que 1 Sería Así X menor o igual que 2 Sería Así Ambas desigualdades Se cumplen en esta región O sea que x Debe ser Menor O igual Que 1 Aquí para acá Entonces Esta desigualdad Se cumple Para x Mayor o igual que 2 O para x Menor o igual que 1 Sería La solución De la desigualdad Entonces En lugar de esto Nosotros podemos poner Esto o esto Entonces la función Es igual a esto Ahora habría que resolver Esta desigualdad Para no hacer cosas como estas Vamos a recordar Vamos a recordar Que x cuadrada Menos 3x Más 2 Ya se trabajó acá Y eso Sabemos que Cuando se grafica En un sistema De coordenadas Nos da Una parábola Una expresión cuadrática Y ya resolvimos Nosotros Esta desigualdad Que dice que Esa expresión cuadrática Es mayor o igual que 0 O sea Esta parábola Se encuentra Arriba Del eje x x cuadrada Menos 3x Más 2 Mayor que 0 Indica eso Y x cuadrada Menos 3x Más 2 Igual a 0 Indica cuando la parábola Cruza el eje de las x Esta desigualdad x cuadrada Menos 3x Más 2 Menor que 0 Indicaría cuando la parábola O para que valores de x La parábola Está abajo del eje x Tendríamos lo siguiente Aquí está el 1 Aquí está el 2 O sea que Nuestra parábola Cruza El eje de las x En este punto Y en este punto Según esta desigualdad X mayor o igual que 2 La parábola Estaría arriba Del eje x De aquí para acá Acá estaría Y según esta desigualdad X menor o igual que 1 La parábola Estaría 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 arriba del eje x Para acá Ya que entonces Entonces se tendría que Esta cantidad La expresión esta Sería mayor Que 0 Es 0 En el 1 y en el 2 O sea que la parábola Estaría aquí Y acá Y sabemos que Las parábolas Tienen una forma así Entonces Tendría que ser Bueno podría ser al revés Pero en este caso Sería así La forma Porque ya dijimos Que aquí estaría arriba Y acá también estaría arriba Entonces en esta parte Estaría abajo O sea la parábola Sería así Más o menos Estos puntos Donde la parábola Está Abajo del eje x Serían los puntos Indicados por esta desigualdad Esta cantidad Es menor que 0 La gráfica está Abajo del eje de las x La parábola Está abajo Del eje de las x Aquí O sea que x cuadrada Menos 3x más 2 Es menor que 0 En este intervalo Del 1 Al 2 Ese intervalo Sería la solución De esta desigualdad A eso llegaríamos Si hacemos algo como esto Para esta desigualdad O sea que ya podemos Reescribir nuestra función así La función Tiene dos partes Esta x cuadrada Menos 3x más 2 Cuando Se cumple esto Pero ya resolvimos esto Para x Que nos da x mayor o igual que 2 O x menor o igual que 1 O sea x menor o igual que 1 O x mayor o igual que 2 Nuestra función sería esto O sea menos x cuadrada menos 3x más 2 Esto cuando ¿Cuál es la solución de esta desigualdad? Esta O sea sería Así Ya tenemos la función expresada Sin barras de valor absoluto Ahora ocupamos la derivada de la función La derivada también tendría dos partes La parte de arriba Para obtenerla Derivamos esto Sería 2x menos 3 Esta derivada sería esto Cuando x es menor que 1 O x es mayor que 2 No vamos a ponerle El igual La derivada para x igual a 1 Y x igual a 2 Vamos a calcularla después Como derivada por la izquierda Y derivada por la derecha Ahora La derivada para la otra parte Sería Menos 2x Menos 3 Así Esto se puede simplificar Esto sería válido En este intervalo Dijimos que aquí No incluimos la derivada Para x igual a 1 Y x igual a 2 Que serían extremos De estos intervalos de valores Podemos averiguar Podemos averiguar la derivada Aparte La derivada Por la izquierda En 1 Para x igual a 1 ¿Cuánto es? Se calcularía De aquí Ya que los valores A la izquierda De 1 Son menores que 1 O sea Estaríamos aquí Como x Sería igual a 1 Pondríamos el 1 aquí Sería 2 Por 1 2 Menos 3 Menos 1 La derivada Daría menos 1 Por la izquierda En 1 Ahora La derivada Por la derecha En 1 Estaríamos aquí Fíjense A la derecha del 1 Aquí dice X mayor que 1 A la derecha de 1 Este 1 Lo pondríamos aquí Y sería 2 por 1 2 Menos 3 Menos 1 Con este menos Se convierte en más 1 Quiere decir Que la derivada Por la izquierda En 1 Nos da menos 1 Y por la derecha En 1 Nos da 1 Dan cantidades distintas Eso quiere decir Que la derivada En 1 No existe Ahora En 2 En x igual a 2 Que es el otro valor Que no incluimos en la derivada El otro valor de x Que no incluimos en la derivada Sería f' La derivada Por la izquierda En 2 Esta derivada Se calcula En que parte estamos A la izquierda De 2 Aquí X es menor que 2 Vean O sea Se calcula con esto Este 2 Se pone aquí Sería 2 Por 2 4 Menos 3 1 Con este signo Sería menos 1 Ahora La derivada Nos dan cantidades distintas Nos dan cantidades distintas Las derivadas Entonces F' De 2 No existe Tampoco Ahora Ahora Ya que tenemos la derivada Vamos a encontrar Para que valores de x La derivada es 0 Y para que valores de x La derivada no existe Para que valores de x La derivada es 0 O sea F' O sea De x Es 0 Para que valores de x Aquí está la derivada Tiene dos partes Esta parte Para que valores de x Es 0 Es 0 Cuando 2x Menos 3 Es igual a 0 Despejemos la x De aquí Esto nos da 2x Igual a 3 Este menos 3 Se pasa para acá Y nos da esto Luego Este 2 Se pasa a dividir Y queda x Igual A 3 Medio Que es 1.5 Este 1.5 1.5 Si está dentro De este intervalo Pero hay un problema Con este 1.5 Nosotros lo obtuvimos Despejando De aquí Igualamos esto Con 0 Y despejamos x Y nos dio esto Pero Aquí dice Que esta parte La derivada Es esto Cuando x Es menor que 1 O x Es mayor que 2 Y este 1.5 No cumple Ni con esto Ni con esto No es menor que 1 No es mayor que 2 Más bien Está en esta parte Está entre 1 y 2 Y para esta parte La derivada es esto Entonces Esto no lo tomamos en cuenta No No lo rechazamos Ahora Trabajamos con esta parte La derivada puede ser 0 Cuando esto Se haga 0 O sea Cuando menos 2x menos 3 Sea 0 Aquí podemos desarrollar Y nos queda Menos 2x Más 3 Igual a 0 Luego Este 3 Lo pasamos de este lado A restar Y queda Menos 2x Igual a menos 3 Luego este menos 2 Que multiplica la x Lo pasamos a dividir Y queda x igual A menos 3 Entre menos 2 O sea 3 medios Que es 1.5 Este valor Si está Dentro del intervalo De valores de x Que tomamos Para calcularlo Tomamos esta expresión Que es válida Aquí Y obtuvimos un valor de x Ahí Entonces Está bien Aparte Este valor El 3 medios El 1.5 Está dentro De nuestro intervalo Entonces Es un número crítico Este Número crítico Un valor de x Que anula la derivada Y está Dentro Del intervalo Que nos dan Ahora vamos a encontrar Los valores de x Para los cuales La derivada No existe Esos valores de x Ya los encontramos Acá están Para x igual a 1 Y para x igual a 2 La derivada La derivada No existe Aquí lo dijimos Y el 1 y el 2 Están dentro Del intervalo Que nos dan Si porque 5 medios Es 2.5 Así que El 2 está Y el 1 también Están dentro Están dentro Del intervalo El 1 y el 2 Son también Números críticos F' de x No existe En x igual a 1 Tampoco en x Igual a 2 Serían tres números Críticos El 1 El 2 Y el 3 medios Que es el 1.5 Estos tres valores Junto con Los extremos del intervalo Vamos a sustituirlos En la función Para encontrar El máximo Absoluto Y el mínimo Absoluto Vamos a empezar Sustituyendo El 0 Vamos a obtener F de 0 Sería aquí 0 al cuadrado 0 Menos 3 Por 0 0 0 Menos 0 0 Más 2 2 Valor absoluto De 2 2 F de 0 Es 2 Ahora El 5 medios Vamos a obtener F de 5 medios Lo podemos obtener Más rápido Con la calculadora Abrimos paréntesis Ponemos 5 entre 2 Que es 5 medios Cerramos paréntesis Luego elevamos al cuadrado Con x cuadrada Menos 3 Abrimos paréntesis Luego otra vez 5 entre 2 Cerramos paréntesis Luego más 2 Eso es punto 75 Valor absoluto De punto 75 Punto 75 Entonces F De 5 medios Es punto 75 Que por cierto Es 3 cuartos Ahora Vamos a tomar X igual a 3 medios F de 3 medios Vamos a aprovechar Lo que tenemos En la pantalla De la calculadora Vamos a cambiar Este 5 Este 5 Y este 5 En lugar de esas cantidades Vamos a poner Un 3 Ahí ponemos 3 Ahí ponemos 3 Igual Eso es Eso es Menos Punto 25 Valor absoluto De menos Punto 25 Es Punto 25 Punto 25 Es Un cuarto Ahora El 1 Obtenemos F de 1 F de 1 Quedaría aquí 1 al cuadrado Es 1 Menos 3 Por 1 Es menos 3 1 menos 3 Es menos 2 Más 2 0 Valor absoluto De 0 0 Ahora F de 2 Aquí sería 2 al cuadrado 4 Menos 3 Por 2 Es menos 6 4 menos 6 Es menos 2 Más 2 0 Valor absoluto De 0 0 De estos números El 2 El punto 75 El punto 25 Y el 0 ¿Cuál es mayor? El 2 Ese es el máximo Y menor El 0 Ese es el mínimo ¿Cuál es mayor? Vamos a hacer la gráfica Ahora La gráfica De nuestra función En este intervalo Vamos a borrar Todo esto Esto lo vamos a dejar Para aprovecharlo Ahorita Primero vamos a hacer Una tabla Vamos a ver Valores de X Entre 0 Y 5 medios Vamos a avanzar De punto 5 En punto 5 2.5 Es 5 medios F de 0 Ya lo calculamos Es 2 F de 0 5 Si no lo tenemos Podemos aprovechar Lo que tenemos En la pantalla De la calculadora Ahí podemos poner Un 1 Así tenemos 1 entre 2 Que es 0.5 Ahí también Nos da 0.75 El valor absoluto De eso Es 0.75 No olvides Que hay que calcular Siempre el valor absoluto F de 1 Es 0 Que no tenemos F de 1.5 Es F de 3 medios Es punto 25 F de 2 Es 0 F de 2.5 Es F de 5 medios Es punto 75 F de 2 Gracias. Gracias. El punto 02 sería este. El punto 0.5, punto 75 más o menos ahí el punto 1.0 1.5.25 2.0 2.5.75 ocupamos más puntos para estar más seguros de lo que hacemos vamos a agregar puntos entre medio de estos o sea 0.25 aquí sería 0.75 aquí sería 1.25 1.75 y 2.25 0.25 es un cuarto entonces ahí voy a poner un cuarto pongo el 4 nada más porque el 1 ya lo tengo aquí me voy y pongo un 4 también igual ahora valor absoluto de 1.3125 es 1.3125 valor absoluto no olvide ahora 0.75 que sería 3.25 que sería 3.25 valor absoluto de eso es lo mismo 1.25 1.25 1.25 1.25 sería 1 entero 1 cuarto 1 entero son 4 cuartos más un cuarto más un cuarto 5 cuartos sería 5 cuartos entonces 5 ahí y otro 5 eso me da menos .1875 valor absoluto de eso es .1875 ahora 1.75 que es un entero 3 cuartos 1 entero son 4 cuartos 4 cuartos más 3 cuartos son 7 cuartos 7 7 da menos .1875 valor absoluto de eso es .1875 ahora 2.25 serían 2 enteros más un cuarto 2 enteros son 8 cuartos más un cuarto 9 cuartos valor absoluto de eso es lo mismo vamos a graficar esos puntos nuevos .25 1.31 .25 .25 1.31 aquí está más o menos el 1.5 1.31 .5 1.31 .5 .5 más o menos ahí 1.25 .5 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 Podemos unir estos puntos. Podemos unir estos puntos. A la parábola, que es la expresión cuadrática, se le calculó valor absoluto y eso hizo que la parte que está bajo el eje X, que sería esta, así, se fuera para arriba, se dobló hacia arriba. La parábola vendría así, pero la parte que iría aquí se fue hacia arriba del eje X. Este punto es el punto máximo, es el punto 0,2. Puntos mínimos tenemos este y este. El punto 1,0 y el punto 2,0. El punto 2,0.